Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomé Hernández, soy la maestra del curso de Ilustradora en Línea en el CAF, la Universidad de Medios Audiovisuales. En esta ocasión, pues, quiero hacerte la invitación a que participes de este taller. Empezamos con herramientas muy básicas, por lo tanto, puede inscribirse cualquier persona de cualquier edad, lo único que necesitan es tener el instalado, el ilustrador en su computadora y muchas ganas de trabajar. O sea, durante ocho semanas vemos las herramientas desde lo más básico, les digo, herramientas como la pluma, aprendemos a hacer trazado vectorial, vemos aplicaciones de color, aplicación de texto, aplicación de herramientas ya un poquito más avanzadas como el 3D o como la malla. La idea es que aprendamos las características generales que tiene cada herramienta, incluso que en determinado momento, a partir del conocimiento general de las herramientas, podamos hacer ya productos de diseño como tal, que tengan el soporte de las herramientas y el conocimiento o la competencia para poder hacer armado de diseño. O sea, se pueden hacer tarjetas de presentación, postales, portadas de libro, incluso algunas publicaciones pequeñas, de pocas páginas, se pueden resolver, perdón, en el mismo ilustrador. También veremos algunas opciones para guardado de archivos, para exportar esos archivos, para su salida impresión, para su salida digital. Entonces, pues esperamos que se inscriban, que se anoten las imágenes que ya están viendo por ahí, son una referencia de lo que hemos estado haciendo en otros cursos, ¿sí? O sea, la total invitación para que se anoten y por acá los veo. ¡Hasta luego!